Seguimos presentando el programa desde Flow y volvemos al San Joaquín School de Villa Ballester, donde días atrás se realizó una feria de ciencias. Hoy vamos a seguir escuchando más testimonios de alumnos y padres. Y la verdad es que ellos trabajan muy bien en equipo, se entienden, se organizan, y bueno, se divierten sobre todo, que también es muy importante, la pasan muy bien trabajando juntos. Este es el sistema nervioso de este lado, y por acá es de Izquierda Talsista. Tenemos un par de juegos, acá tenemos este, que es la caja sensorial, que es para que vos metas la mano, toques diferentes texturas, y experimentes la sensación que nosotros queremos que vivas. Acá tenemos unos juegos más, que son... ¿Querés jugarlos? Son sopas de letras, para que vos lo que sabés lo metas acá, y te refresca un poco la memoria con todo lo que dijimos. Me hicieron un juego de crucigramas, que estaba en inglés, y había del sistema endocrino y del sistema urinario. Así que muy bueno, estuvo muy divertido. ¿Hablaron en inglés los chicos? Sí, hablaron en inglés, contaron, contaron las partes del sistema urinario, endocrino, muy lindo. En próximos programas tendremos más testimonios sobre este tema.